hola amigos bienvenidos a este vídeo para tener un control de volumen deslizante como veía antiguamente en los windows más clásicos tenemos que descargarnos este programa le damos al botón azul de download lo podemos instalar o podemos escoger una versión portable aquí se nos abre esta ventana diciendo que es peligroso para windows como casi todo le damos a descargar para comenzar la descarga programa se instala como cualquier otro programa yo no lo voy a volver a instalar pero vamos no tiene ningún ningún misterio es todo siguiente 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 esto es lo que os decía es ustedes seleccionan portable si no lo quieren instalar si tienen alguna duda sobre la instalación pues la descripción del vídeo dejo un vídeo donde se ve cómo lo instalo cuanto lo hayan instalado pues lo abren el programa tiene muchas opciones para personalizar windows lo que buscamos está aquí pero por si no estuviese porque hayan agregado posteriormente diferentes vamos a ir a explorar la barra de búsqueda introducimos volumen no le damos a antes de él le damos a instar aceptamos e instalamos tardará unos segundillos en instalarse esto lo que vamos a tener esto es para borrarlo está para desactivarlo momentáneamente la desactiva en ahora ya vamos a ir al icono del altavoz y con la rueda de ratón pues podemos subir o bajar volumen cómodamente muchas gracias por visita chao chao un saludo no 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 no